qué tal por acá de nuevo sin mentira es tal es tal el grado de deterioro a la cual se ha acelerado la las relaciones entre el país del norte taiwán y los chinos que hoy el ejército popular la cancillería china ha dado dos pasos trascendentales el primero rompió prácticamente todo tipo de conversaciones con el país del norte este es el primer paso para ir congelando las relaciones suspende las conversaciones en materia de drogas cambios climáticos crimen organizado repatriación de inmigrantes militares y bueno cual y otra serie de renglones grave y el segundo paso ha sancionado a la familia y a pelosi unas sanciones que no especificó pero son fuertes dijo el ministerio de exteriores de la república popular china ahora sobre taiwán no solamente que le ha lanzado misiles que han sobrepasado las la ciudad el territorio sino también que ha suspendido más o cerca del 70 por ciento de la importación de los productos de taiwán ahorita mismo eso está suspendido además los chinos han suspendido conversaciones con el grupo de los siete porque ese grupo más borrell es decir más unión europea les criticó y les dijo que estaban acelerando ese conflicto con taiwán no le dio ningún voto de apoyo el grupo de los siete como era de esperarse y los chinos allí entonces dijeron ustedes van a jugar su carta déjame entonces jugar la mía no solamente suspendió esas conversaciones con ellos el buen trato sino también que pidió acelerar la cooperación y la alianza con rusia es decir ya si hacía falta un empujón para que los chinos se imbricaran en su totalidad con los rusos ya se dio ya washington ya lo logró y hay que decir lo siguiente otro otro punto importante las exportaciones de tierras raras que son ya ustedes saben para qué se utilizan hacia taiwán está en este momento suspendidas con lo cual va a ser un golpe muy duro para la industria del chip de los de los semiconductores de los artificios lógicos y muchas cosas que tiene que ver con la fabricación tecnológica de taiwán que es uno de los centros poderosos a nivel mundial por otro lado taiwán comienza comienza no ya desde hace bastante rato ha estado acumulando personal militar en sus líneas de defensa porque dicen que los chinos han acumulado aún más y que en cualquier momento pudieran atacarlo y denunció que por lo menos en las últimas 24 horas el ejército popular ha enviado 68 aviones 13 barcos de guerra los cuales han cruzado la línea media del estrecho con lo cual han estado violando su soberanía cada minuto que pasa cada hora que transcurre se tensa y se pone más caliente y nos hace recordar muchísimo a lo que sucedió con rusia y ucrania que pasaron semanas en este despliegue en este dimes y direte en estos ejercicios en esta acumulación de fuerza y luego arrancó la guerra pregunto arrancará la guerra arrancará la invasión que dicen ustedes las relaciones cada día se torce se tuercen más con el país de las hamburguesas estamos en presencia de un de una escalada del conflicto mándame comentarios muchas gracias será hasta la próxima